Este es el violín, cuando estés haciendo, estoy hablando contigo, la dignidad, siquiera. Tengo de todo familia, ¿qué más se puede pedir en esta vida? ¿No? Qué lindo. Y no me des la espalda, Borja, ¿me viste? No me des la espalda, no sé, es tu cumpleaños y te vamos a meter contigo toda la noche. Esos ojos. Esta es una canción que tiene que ver mucho con España. Me acuerdo que en una época yo escuchaba mucha buleguía, muchos pantalones, ¿no? Y esta canción nació de esta... de esa constelación, a favor. Échale tierra, habrá como un tecimiento, que en el camino van a crecer piedras antes que amanezcan. Y dale rueda, 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 las ideas que tienen los rocos en la cabeza. Ten cuidado que la madernidad te usa como pieza de vestir. Oye, vive. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro, si al mirar la noche termina y te anuda hasta el centro. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro, si al mirar la noche termina y te anuda hasta el centro. Ay, no sé qué lo tengo, sin ahora sí. Ay, no sé cómo respecto la noche termina y te anuda hasta el centro. Ay, no sé cómo sacar esa línea que le sacura el alma. occasional también como una semana hasta el centro. Y dale ruedas, 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 ruedas las ideas que tiene un rock en la cabeza Ten cuidado que la modernidad te usa como pieza de vestir Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro Si al mirar la noche termina y te anudas al centro Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro Si al mirar la noche termina y te anudas al centro Este tema tiene que ver con las relaciones de Estados Unidos-Pobre No hay nada, empecé a estudiar inglés hace un tiempo a esta parte Y me hice esta canción en el 2008, es retroactivo Y me hice esta canción que se llama Walking Heads